Dime si es mentira o es verdad Si juntos aprendimos a amar Dime que quieres de mi Dime que hago yo sin ti Haré caso de lo que diga Te quiero siempre en mi vida Te esperaré Lo que haga falta por ti Dime cuando vuelve Siento que he hecho de menos tu olor Y nunca se acaba La pena que llevo en mi interior Dime cuando vuelve Siento que he hecho de menos tu olor Y nunca se acaba La pena que llevo en mi interior Duele mi corazón cuando te extraña Cuando te besa te ama Separa si no estás tú Suave, suave como el terciopelo Me sabe tu piel a caramelo Me lleva a otro lugar Sabe que es todo lo que quiero Aunque a veces tenga miedo Por si no vuelvo a verte más Recuerdo cuando te marchaste Recuerdo cuando te marchaste Espero ser lo que antes era Porque mi corazón le nace Quiero entrar hasta que me muera Cuando vuelve Siento que he hecho de menos tu olor Y nunca se acaba La pena que llevo en mi interior Dime cuando vuelve Siento que he hecho de menos tu olor Y nunca se acaba La pena que llevo en mi interior Haré caso de lo que diga Te quiero siempre Te quiero siempre y en mi vida Y esperaré Lo que haga falta por ti Cuando te va Se va, se va mi alegría Pierde sentido mi vida Buscándote sin saber nada de ti Cuando te va Se va, se va mi alegría Pierde sentido mi vida Buscándote sin saber nada de ti Dime cuando vuelve Siento que he hecho de menos tu olor Y nunca se acaba La pena que llevo en mi interior Dime cuando vuelve Siento que he hecho de menos tu olor Y nunca se acaba La pena que llevo en mi interior Y nunca se acaba Gracias por ver el video.